Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita El día de hoy estoy muy complacida en presentarles un producto que la verdad me ha dejado bastante sorprendida No sé si es que ustedes ya tengan este producto o si es que en algún momento desearon comprarlo pero dudaron un poco por el precio ¿Por qué? ¿Qué les voy a decir de este producto? Bien, esta es una base de maquillaje de Essence, esta marca Essence es un producto que viene en mousse La verdad que el precio es bastante cómodo, acá en mi país me costó 12 soles que es un aproximado de 3 euros, 2 dólares Aproximadamente es bastante cómodo, es un producto muy bueno Bueno, el tono, miren pueden apreciar, el tono es el mate 2 beige, no sé si se puede, ahí se puede enfocar claramente La verdad que es un producto bastante bueno porque yo les voy a decir, es un tono en color mate Ustedes se aplican al rostro y les va a dejar genial No es que nadie me esté pagando por ofrecer este producto pero a mi me ha dejado bastante sorprendida por el costo, sobre todo es bastante económico Va con mi piel y la verdad que si la regla le deja un tono parejo a mi piel, es bastante cremosito, no se cae Lo podría hasta comparar con la Revlo, Photo Ready, este es un poquito más, como les podría decir, más denso, más seco Pero al aplicártelo se extiende, se esparce fácilmente en tu rostro Bien, lo que yo voy a hacer ahorita es aplicarme en el rostro, lo tengo, le he retirado todo resto de base, de polvo, de lo que sea que hay en el rostro Para poder mostrarles más o menos este producto Bien, lo que vamos a hacer, ustedes pueden aplicar la brocha, pero a ver, la verdad que yo prefiero bastante, este es el tono Yo prefiero bastante solamente utilizarlo con los deditos ya que se esparce bastante bien Miren, a ver, lo que vamos a hacer es aplicarlo bien Por acá tengo unas marquitas, ustedes incorporan las marquitas Les estoy haciendo unos videos con respecto a eliminar el acné o algún tratamiento relativamente natural Que ayudan a eliminar el acné, a disminuirlo La verdad que me está funcionando bastante bien Les dejo en la cajita de información ese video con respecto a eliminar o atenuar relativamente rápido el acné La verdad que estoy bastante complacida, solamente lo secó rápidamente Estoy muy feliz con esos resultados Bien, sin más preámbulos vamos a hacer la prueba de esta base de maquillaje Que a mí me tiene bastante encantada, me gusta y sobre todo que es económica Bien, si es que ustedes gustan pueden utilizar previamente un corrector En las partes que ustedes consideran convenientes Porque, bueno, esta base es de una cobertura media Un poquito menos que la media, pero no es muy cubriente No les va a cubrir excelente todo el rostro Pero el tono, el estilo mate que les va a dejar al rostro La verdad que a mí me dejó bastante sorprendida Ya la vengo utilizando más de dos meses La verdad que no necesito mucho Miren, pueden observar No necesito bastante para poder aplicar este mousse Bien, yo sí voy a utilizar un corrector El que voy a utilizar es el Revlon Color Stay Es este Bien, solamente para algunas imperfecciones Algunos rojitos que tenga Nada más Que es básicamente mi agné No sé si se puede apreciar Claro que se puede utilizar un corrector de alta cobertura Que también sí tengo Pero prefiero en este momento usar el Revlon O tengo uno de Natura Cosméticos Que es uno de alta cobertura No sé si se puede apreciar Sí, el tono es el color rosado Bien, pero en este momento solo quiero aplicar este corrector Un poco nada más como para atenuar las marquitas del acné Ahora este corrector de la línea Revlon Como que no es mate Es un corrector simplemente Y no te va a dejar el efecto seco, el efecto mate No, sencillamente es un corrector Ahora sí vamos a aplicar este mousse Como ya les había mostrado Ay Me enredo, me enredo Así Así De la línea Essence Bien, vamos a aplicarnos al rostro La verdad que esto es como una esponjita Es algo bastante suavecito Si ustedes llegan a tocar esta base La verdad que a mí me encanta Porque es como si yo estuviera tocando algodón Es como si pasara algodón al rostro No sé No sé qué Qué idea puedan tener ustedes de esta base Pero a mí me encanta Me ha dejado bastante sorprendida A comparación incluso de la Revlon Que se extiende Que se extiende bien Pero la verdad que este Me deja efecto mate Ya no necesito utilizar Tanto polvo O tanta Tanto este polvo compacto O polvo translúcido Porque ya no Ya no resultaría necesario Bien Una vez que te aplicaste Bien 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 Pueden ver Le quito el brillo Queda el tono natural de tu piel La verdad que A mí sí me gusta bastante Si ustedes desean Pueden retocar un poquito Por ejemplo Un poquito por aquí Algunas imperfecciones También te las cubre Como les digo La cobertura no es Una cobertura espectacular Pero tampoco es que No te cubre nada Entonces Como que por ahí Es Una cobertura relativamente De media A un poquito más Nada más Bien Y así es como queda Bien Ustedes pueden apreciar La verdad que A mí me gusta bastante Espero que a ustedes También les agrade Bien Es este producto Que a mí me gusta Es muy excelente Y el costo Es bastante económico Ahora Si es que ustedes desean Pueden sellar Con un polvo translúcido Bueno Tengo este de Maybelline Ustedes pueden sellarlo Con un polvo translúcido Si es que así Si es que así lo desean Solamente es un poco Pero la verdad Que no necesita No necesita La gran cosa De echarle Un montón Solamente es como Para sellarlo Nada más Y ahí queda Ya ustedes Continúan con la rutina La rutina diaria Que es el bronzer O es el rubor Ya eso depende De ustedes Yo utilizaré El iluminador Bronceador Rubor Bien Como ya ustedes saben Pueden aplicar Un poquito De iluminador Y prácticamente Quedas bien Queda un tono mate Ay me encantó La verdad Me ha gustado bastante Y espero Que a ustedes también Ustedes también Lo pueden probar No les va a costar Tanto En el caso De que no les agrade Tampoco la pérdida Va a ser millonaria Entonces Por ese aspecto Espero que Ustedes también Prueben Este mousse Bueno En si es un mousse Makeup Un maquillaje mousse La verdad que es Bueno Es bastante bueno Cómodo Y a mi me agrada Y a mi me agrada bastante Espero Que a ustedes también Pruébenlo Y cualquier cosita Me dejan en sus comentarios Bien queridas amigas No se olviden De suscribirse En el canal Y le dan sus deditos Arriba No se olviden De seguirme Con respecto A el tratamiento O el procedimiento De mi acné Como es que Estoy eliminando Y posteriormente Dismuyendo Las manchas Que quedan Después del acné Bien Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye